Mientras de que chicas de un caballo bueno por antenas de un burro ojalá y que tenga suerte en el juego no perdí porque tu cama borramacho con aguardiente amanecía y con los claros del día me servía hacer desayuno para yo darme un banquete no voy a decir tu nombre no te preocupes para que no sepa la gente porque yo aspiro que algún día por el camino te salvo uno igual que tu te di un tablazo y te adquiere ¡Eh! ¡Bienvenido a los barraneros! ¡Uh! Saludos mi hermano chico ¡Puro gran amigo! Pero él batalla Dale, maestro Tranquilo, lleno querido Largo querido Donde mordió esa serpiente Se asegura más rápido que temprano Y se lo juro a mí ya Lo que antes de los nueve meses Es que la infidelidad Se ha desbordado como el río Con la creciente Mi corazón está cundido de tristeza Porque alejé mi pecho La robusta de mi fuente Claro que me duele mucho Cuando el ocaso va muriendo lentamente Y una garcita se pierde en la lejanía Ahí me estrecha la agonía Y me provoca tu muerte Quedarás en el pasado Nuevos amores ya vendrán en el presente Y si algún día mi corazón me recuerda Le haré entender que en mi vida Tu amor es muy difícil De un marco viver ¡Eh, eh, eh! ¡Vá, mayor!